Y nos quedamos en el pasaje de Ardo Rocha, volvió a cambiar de compañía, la tengo otra vez a Meli acá con nosotros, están a Paula de aquel lado, Oscar que está ahí con unos mensajitos de texto, no sé, hoy está raro. Confía en nosotros. Confía en nosotros y nos deja hacer el programa, lo mal que hace. Bueno Meli, como decíamos, seguimos en el pasaje de Ardo Rocha porque se presentó un espectáculo que se llama Hipocondríacos. Exactamente, es de teatro independiente, pero bueno, el pasaje de Ardo Rocha tiene esta motivación de darle el espacio a grupos independientes, tanto de la sala A como de la sala B, que es re importante para La Plata porque es la única forma de que grupos que trabajan un poco más con esfuerzo y sin producción puedan lanzarse y hacerse conocidos. Sí, tengan su espacio para poder mostrar su arte. Exactamente. Así que bueno, estuvimos hablando con estos chicos, nos contaron cómo es trabajar sin recursos y aún así poder llevar adelante una obra que está en una sala importante, en el pasaje de Ardo Rocha y de qué trata la obra, es una obra un tanto extraña que trabaja con un humor y hay situaciones de conflicto extremo, así que bueno, para disfrutar Hipocondríacos y una propuesta alternativa para quienes les gusta el teatro más independiente y algo diferente, tenemos Hipocondríacos en el pasaje de Ardo Rocha. Muy particular, yo caí de nuevo en un chiste, pero bueno, ahí lo van a poder ver, ellos nos contaban cómo era montar todo esto y además le meten este humor que tiene la obra a la nota y la notera no entendió, no entendió el chiste, no entendió el chiste, así que ahí lo van a poder ver. Vamos a necesitar una revancha como la de Coco Solís. Exactamente, vamos a necesitar la revancha de Coco Solís, no, nos quieren más. Compartimos entonces Hipocondríacos en el pasaje de Ardo Rocha. Tengo, pero solo para pasiones como estas. ¡Pásese mi bunda! Pero, ajo, limón, pimentón colorado, queso, cabre y fruta. ¿Cómo dijo que se llama? La porera, ¿qué dice? Siéntese, Peneía, por favor. Y estamos desde el pasaje de Ardo Rocha que se presenta a Hipocondríacos, ¿no es cierto? Y estamos acá con los chicos del elenco, cuéntenos más o menos de qué trata la obra y cuál es la convocatoria, ¿por qué la gente tiene que acercarse a ver esta obra? No sé, por allá tenemos al director y acá las intérpretes. Las intérpretes son las que van a contarte primero. Buenísimo. Bueno, la gente tiene que acercarse porque es una propuesta platense fundamentalmente, para apoyar al teatro platense como siempre. Es una comedia muy divertida, la van a pasar bien y fundamentalmente eso, la van a pasar bien. ¿Y qué tiene de diferente con otras comedias, esta comedia en particular? Creo que la estamos haciendo con todo el alma, nosotros, por lo menos yo de mi parte no soy actriz formada, esto lo estoy haciendo porque me gusta y creo que además de pasar un rato, bueno, yo hago pasar un rato agradable a la gente, la gente se divierte, se ríe mucho y siento que es como una tarea social esto que estamos haciendo. Barbie sí es una gran actriz de trayectoria y Alejandro es un director de trayectoria. Yo caí como para caidista y me gusta hacer esto y me divierte y lo paso bien y la gente lo pasa bien también, que eso es importante. Y es un gran actor de mucha, mucha trayectoria y bueno, en este momento no está acá todavía con nosotros porque está trabajando, pero realmente es un actor grosso que ha trabajado con gente muy importante como este El Rojo, los elencos de Pepe Cibrián y tenemos el honor de trabajar con él y realmente es una persona íntegra y sencilla donde, bueno, nos da incluso clases a nosotros de cómo tenemos que conducirnos y hace un papel realmente muy bueno dentro de esta obra. Muy bien, ¿y el papel de ustedes, el personaje de ustedes, qué función cumple? ¿El de acá, por ejemplo, que vienen nombrando, que es como una actriz fetiche? Bueno, en este caso Eva es la dueña de la casa, es la casa donde se desarrollan todas las escenas y bueno, nada, está ahí recibiendo a la gente y un poco manejando toda esta situación cómica que se desarrolla en su departamento. Ese departamento. ¿Cómo fue que convocaste a estos actores? ¿Cómo fue que se formó? Hay en la obra cierto parangón con la película Atame, ¿te acordás de Victoria Abril? Sí. Porque el personaje de Javier es un ladrón que imprevistamente entra y luego se forma lo que se suele llamar el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Es cuando la secuestrada, secuestrado, se termina enamorando del secuestrador. Algo así va a suceder acá adentro. Así que hay un poco de romance, además de comedia, hay un poco de romance en todo esto. Quiero aclararte que estoy haciendo un reemplazo, en general hace bastante que no subí al escenario como actor, siempre dirigí, estoy reemplazando al señor Boragina, Cristian, que es el profesor de canto de acá del pasaje. Así que tengo nervios como ellos que siempre me dicen, ahora sí, entendés lo que se siente. ¿Y cómo es dirigir y estar en escena a la vez? Cuando termina el ensayo, subo acá y soy uno más de ellos. Hacemos el ritual de la buena suerte, de la MERT. ¿Sabés por qué se dice mierda en teatro? ¿Por qué? En la época antigua, se asomaban y los carruajes, cuanto más bosta de caballo había, significaba más asistencia de público. Mucha gente lo ignora, así que bueno. Así que es importante decir MERT, aunque ya no haya carruajes. Tal cual, que no la traición, mucha gente no lo sabe eso. Bueno chicos, les decimos muchos éxitos. Gracias a ustedes por venir a hacernos la nota. No, por favor. Y bueno, la gente está invitada entonces el sábado que viene a las 21.30 horas a ver hipocondriacos. Ojalá nos acompañen hoy a pesar del día de lluvia. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Vos sabés por qué en Formosa no llueve? ¿En Formosa no llueve? No sabía ni que en Formosa no llueve. Porque está abajo de Paraguay. Ay, me muero, me muero. Con eso cerramos. Entonces, muchas gracias chicos y mucha MERT. Muchas gracias. Gracias a ustedes chicos. Nos vemos. Y vamos cerrando este tercer bloque del programa con información para todos ustedes. Porque mañana es 21 de septiembre, día de la primavera. Y a nivel municipal tenemos muchos espectáculos para disfrutar. En el pasaje de Ardo Rocha a partir de las 14 horas va a haber bandas de música. Por ejemplo, DJ Doctor No, Deixapralay, Cariñosos de Garafa, Vibra, Taikos y Yeites. Van a estar mañana entonces sábado. A partir de las 14 horas en el pasaje de Ardo Rocha. Y como siempre te decimos, que vos también formas parte de nuestro programa, cualquier consulta que quieras hacernos podés escribirnos. Y está nuestro Facebook que es Arriba el Telón La Plata. Donde bueno, nos podés contactar pero además volver a revivir todas las notas y los espectáculos de los que hacemos la cobertura. Y además los teléfonos por si querés comunicarte con nosotros. Quédate que todavía nos queda un bloque de Arriba el Telón. ¡Gracias!